¡No! 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 Hola, muy buenas, soy Zenys y bueno, vamos a continuar con Saw que este va a ser, creo que el cuarto capítulo y bueno, vamos a disfrutar de este juego a ver dónde nos quedamos porque no me acuerdo, creo que un poco más adelante de esto pero no mucho, creo que era aquí sí, porque me están haciendo puré los pies era aquí ¡Mierda! que nos revienta la cabeza, bueno, vamos a mirar primero aquí aquí no hay nada andamos aquí ahí para romper algo bueno, vamos a mirar bien antes que supongo que aquí sí que no habrá nada nada de nada a ver rocid de rocid aquí por aquí y romper esa pared y ahora tú que siempre me pasa lo mismo mierda, me he pinchado y he tirado, creo el bastón ese, el palo, lo he tirado ahora ahora, muy bien ahora pared fuera vamos a intentar avanzar un poquillo en este juego que, bueno que me encanta me encanta pero que hay que jugarlo, claro si me encanta, es por algo mira, un fiambre este no es para churro la cabeza se ha quedado mi cabeza vamos a ver yo por dónde voy porque no hay un pibieto puto de control significa que va a pasar algo, chico vale, si voy a venir por ahí voy a ir por acá ¡ay, Dios! me quieren petar el culo un croixi barricadas a veces una puerta cerrada con llave no es suficiente para evitar que los enemigos consigan cruzar una puerta cerrada con llave croixi algún objeto pesado delante de la puerta presionando ah, mientras estás cerca de un objeto para hacer una barricada vale pues estoy ando, coño lo estoy perdonando que mentira, que mentira que mentira, que mentira más grande bueno, lo estoy pegando aquí porque sin querer como que he tirado el bastón a ver a ver, buscar artículos me cojo el suyo esta vez me sigo con la más jeringuilla estoy lleno de jeringuilla ego, yo no veo que se haya curado que estafa que mentira bueno, a ver me han estafado realmente porque le estoy dando la y es mentira o sea, que lo he podido tener cerrada por entonces me cago en la puta vale que lo primero que he hecho ha sido eso me cago en nada y ahora se va a la próxima vale, la puerta vale si tengo la costumbre de tirar ahí el arma que llevo y este hay que ir recto vamos recto por aquí estoy flipando estoy flipando ahora mismo porque no sé es que no sé por dónde hay que ir bueno, he encontrado algo o sea, que hay que coger algo de aquí ya está recuerda su nombre de ti o sea, alguna información que quería y se decidió de ella o sea, después de al menos 3 o 4 minutos he encontrado el sitio que vale, es una putada la verdad bueno, esto es un puzzle está sellada luego haremos lo de siempre un recorte aquí pequeño de vídeo que vosotros no veréis punto de control vamos está la puerta más teles o aquí voy a tener que hacer alguna cosa me cago en la puta tengo un minuto ¿para qué? es que no sé qué tengo que hacer un código combinación del candado vale, pero colocar un fusible fusible quito un fusible fusible ¿estará por aquí? yes fusible pues vamos a ir fusible y realmente aquí no pasa nada con el fusible no hay nada aquí 5, 7, 9 5, 7, 9 bien, 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 bien pues menos mal, ¿sabes? bueno ¡un cerdo! me ha comido un cerdo maldo, por aquí, por aquí que me ha cogido ahí está, mira algo pasa ahora hola, capullo eres tonto del ojete rescata a la víctima eso, bueno libertad es una ilusión eso ya me la sé y bueno, la puerta es esta vamos a bajar despacito, despacito que no me da que que me comas con patatas y la van a liar para aquí bueno quiero ir a la recorte de prensa hasta ver asesino del Jisau nunca había dejado a nadie con vida Amanda Young es la primera y única subveniente que se conoce del asesino del Jisau ¿cómo que del Jisau, tío? que mal expresado pronto tendremos más información sobre Young pues tiene que hacer una declaración sobre su secuestro vale, y la otra me salvó la vida eso fue lo que declaró Amanda Young la única subveniente del asesino del Jisau que se me puede decirlo así en la rueda de prensa que dio en las escaleras del limpiamento ayer por la mañana portavoz policial y dio que Young revelaba más información del caso pero dejó que Young de talance y bueno, vamos a pasar por aquí que hay un tuble vale ahí está Amanda Young que bonito sabe que no lo hará dame un hijo dame un hijo ala, ala copila o sea, es que resulta que la tiparraca esa en las películas al final era mala no sé por qué se pone en plan ese pero bueno aquí tengo que hacer yo alguna cosa vamos a hacer algo interesante con esta mujer no puedo respirar ¡pácame aquí! pero no se puede decir esto porque si no vamos a sacar bolitas ahí pero si ya había cumplido su castigo la fiesta esto va a ser un poco jodido ¿no? yo con lo leo que soy esto creo que vamos a repetir unas cuantas veces y decía me tengo que pinchar ¿eh? sí me tengo que pinchar es que es que no tío no, no sé lo que pasa aquí sinceramente es que no sé tío es que estoy haciendo por, no sé por potras ¿no? no sé ni lo que estoy haciendo sinceramente o sea si esto está saliendo es básicamente por intentos intentos y más intentos y desqueciamientos que he tenido de cabeza pero por nada más ¿eh? porque si no la verdad es que por mí no ha sido ¿eh? primera parte superada vamos a ir probando otra vez pero es que no no sé tío vamos a ir probando y así sinceramente esto tiene una potra inmensa inmensa y esto parece ser que lo voy a conseguir pero sinceramente he estado no sé si decir casi una hora probando esta mierda más una ley lo que he tratado ahora y mira lo he conseguido ahora gracias 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 hostia gracias de una puta vez tendré que quitar lo menos 20 minutos de grabación por esto pero se ha conseguido manda cojones puto pulle dios estaba desquiciado ya me que no me puten más que si no estaré bastante mojeado ¿qué viste? ¿qué viste? por mi culpa ¿qué dices gilipollas? bueno bueno ahora parece ser que tenemos que seguirla esta idea cabulso padre que asco me voy a tener un asco al ruidito ese de titi titi que no veas después de esta prueba a ver si ya lo sé los he visto en tus películas cerda ya es una cerda si hay que pasarlo seguro nos está mirando si bueno no voy a decir nada porque realmente no es así pero lo que cuenta esta chica ahí estamos ahí está manda busca la misma pista delgisado jeringuilla lleno me la enchufo en todo el lomo y la cogemos es que parece que es lo mismo un clavo mira un loco por ahí un loco un loco muerto Dios 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 y me he fiñado este lo han pinchado y lo han hecho de todo a ver pues por aquí no debe ser porque a ver porque esto está así habrá que bajar supongo más tiki 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 ahí está que pone pero no me lo traduces ahora busca los secretos enterados en el sótano vamos a coger el audio su segunda víctima ya supongo me abría la puerta que está allá de esto su hijo amigo de la policía Jennings Foster quizá quiera un tal de que pasó probablemente en ese caso me atropello con fuga en el que ha trabajado siempre y cuando esté o cuando lo cuando lo puede hablar a Jennings no le da justicia para salvar su pedazo de culo y supongo que se apure y no tire venga vamos para el D Camin 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 Camino no 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 prueba esto que es no hay nada las cajas no hay nada las cajas nada las cajas joder palo de fregona si lo había leído bien expediente circular para los administradores no sé dónde han sacado la caldera pero nunca funciona bien los precintos no soportan suficiente presión para todos los rayadores que hay en el edificio si seguimos usando la caldera como esta ahora se va a armar la de San Quintín Ray Watkins Rak Watkins eso jefe de Van Terriveto nada está la chaviera de la caldera venga para la caldera que si no nos explota la cabeza esto no puedo tocar nada no puedo tocar nada oh yeah socorro help me shawang a ver a ver si es que no es un pimiento está ahí atado del pavo tiene la trampa del tío y ahora seguramente yo creo como sea esto como lo de la película le van a reventar pues no pues no sale vale bien bien ya me he separado ya hostia cerdo el cerdo no toma cortoso se lleva a la tiparaca pues nada registrada aquí no hay nada sácame esta cosa de encima punto de control quítame lo 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 bueno bueno menos registrar clavo lleno esto no me sirve de nada porque ya lo tengo registrar aquí no hay nothing está desviado porque es lo que es por donde pasante la verdad a ver esto es lo mismo por aquí no podrás vivir o morir me falta la llave que tendré que hacer una prueba para conseguirle bueno pues nada a ver registramos registramos no se registra nada coño hostia tú que ay no pero si aquí no hay nada tío vale 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 que aquí no hay nada tío que cerdos abrís ya abre o sea si que hay una llave pero tú ves como encontrar así que hay una llave ahí tío flipa pues pues no sabía open the door open the floor a ver esto que hay cartucho de escopeta cable trampa ya lo he cogido no se que bombas trampa un simple paso puede ser peligroso en el mundo digisado busca cables explosivos por el suelo y desactivos de donde te explotan también puedes reactivarlos para usarlos contra tus amigos si tienes los artículos adecuados vale vale desarmato y ahora cojo y lo rearmo por si me joden básicamente a ver se puede rearmar es que me da miedo vale me da miedo porque digo lo mismo me explotan toda la face ahí estás tiki 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 pone ahí si the janitor about the steam que con niños y pide a ver habla con el consejo sobre el vapor el vapor nos falta una válvula de esas vale y donde consigo yo una válvula tío sellada pero es que no puedo no es que está es que cago en la leche mira un pancleto circula para los administradores estoy seguro que saben que hoy se ha roto uno de los precintos cercanos a la caldera el vapor que salió del precinto casi la arranca de cuejo un brazo a Bruce el médico ha dicho que tendrán que amputarse de todo un nuevo vaya putada que putadón mantener la caldera a tanta presión es demasiado peligrosa la próxima vez que un precinto no aguante alguien podría morir Ray Rackings Abraham jefe de la antena ostia el cerdo la tirazo mala como me mola el cerdo es que me mola voy a caer en here que tengo la trampita yo se ha puesto en toda la cara que hijo de puta que hijo de puta ahí está el cerdo no 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 vale 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 eh que poneis le pone algo tío la oscuridad te ilumina vale choink 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 que dice quitar no se que esto tiene pinta de aaaah y aquí está ahí un trono venga tira bien bueno pues nada ya está ¿no? ya está la he cogido this shit ahora puedo explotarme el cabolo a ver voy a usar el punto de control y ahora está jeje bueno gente esto ha sido el vídeo de Shao que he hecho hoy o esta semana o cuando no lamentaba vídeos y bueno espero que os haya gustado y soy Zenix y lo de siempre podéis darle a like suscribiros o comentar muchas gracias por verme y hasta luego yeah baby 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 you baby me uh y y y y y y y ¡Gracias!